Pongan mucha atención los alumnos de Derecho, porque luego de rendir el examen de grado, después de hacer la práctica profesional y también la tesis de pregrado, los estudiantes dan un paso de gran relevancia, jurar como abogados ante la Corte Suprema. ¿Cuáles son los documentos que se deben entregar para realizar este proceso? Es la cápsula educativa que les presentamos esta semana. Los postulantes al título de abogado deben abrir un expediente en la Oficina de Títulos y Grados de la Corte Suprema, donde deben presentar los siguientes documentos. Los principales para chileno son Fotografía tamaño carnet con nombre y root Certificado de nacimiento actualizado Concentración de notas de la universidad Certificado de licenciado o de grado Certificado de conducta u honorabilidad emitido por la universidad Certificado de práctica profesional aprobada por la Corporación de Asistencia Judicial Los dos últimos documentos deben ser remitidos a la Corte Suprema mediante oficio por las instituciones correspondientes para validar los antecedentes entregados por el postulante Todos los documentos deben ser originales Extracto de filiación y testigos Se presentan dos testigos que declaren sobre el buen comportamiento social del postulante No pueden ser menores de 18 años Parientes, ya sea por afinidad o consanguinidad Hasta el cuarto grado o funcionarios judiciales Luego se dicta la resolución para el ingreso al listado de juramento A los postulantes se les asigna un número correlativo distinto al rol del expediente El llamado para jurar se produce con una semana de anticipación por correo electrónico Más información en www.pejud.cl Haz clic en Abogados y luego en Instrucción Juramento de Abogados Consultas a Silvia Araya Gaete S. Araya arroba pejud.cl